Acuario Sagitario Bueno mis ángeles, esta es otra parejita que a mi en lo personal me gusta mucho. El fuego de Sagitario y el aire de Acuario pueden convertirse en muchas cosas bien interesantes mis ángeles. Este fuego de Sagitario es avivado por el viento de Acuario y ¿qué creen? No es destructivo, todo lo contrario. Para los dos es energía pura, es energía vital, se dan vida mutuamente este par, se iluminan y se complementan. ¿Por qué? Porque tanto Acuario como Sagitario son dos personas muy divertidas, son independientes, son sociables. Bueno, Sagitario un poquito más que Acuario, pero digamos que aquí nuestro Sagitario divino va a contaminar a nuestro Acuario. Sí, sí, es que es más pícaro Sagitario que Acuario, así es de que lo va a arrastrar que no tienen una idea. Vamos a tal lado, va a decir Sagitario, y Acuario va a decir, no, es peligroso ese lugar, y Sagitario va a decir, vamos, no pasa nada, yo cuido de ti. Y allá va Acuario, prueba esto, no, eso es malo, ¿qué tal y me pasa algo? No te pasa nada, pruébalo, no, 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 ¿qué tal y nos pasa algo? Porque Acuario es más juicioso, pero aquí tenemos a nuestro divino Sagitario diciéndole, tú pruébalo, si es peligroso, pero es bien sabroso, vas a ver que no te pasa nada. Y ahí tenemos a nuestro Sagitario con sus cuernos de diablito, tentándonos Acuario todo el tiempo. Así es de que este par tienen un montón de situaciones divertidas, hacen una pareja perfecta, mis ángeles. Ahora sí, qué mejor imposible, yo diría, ¿eh? Como amigos, como pareja, como amantes, como todo, funcionan maravillosamente bien. Porque tanto Acuario como Sagitario en el acto hacen una conexión bárbara. No les alcanzan los días ni las noches para charlar y para compartir. Sagitario y Acuario son esos amigos que se desvelan jugando videojuegos o platicando de tonterías o viendo películas porque comparten un montón de intereses. A Sagitario le encanta Acuario porque es inteligente, porque, pues a pesar de que va a ser un poquito más miedosón que Sagitario, pues a Sagitario esto le parece inocencia pura y Sagitario está dispuesto a contaminarlo y, por supuesto, arrastrarlo a todo tipo de actividades. Los dos aman socializar con la gente, pero digamos que Sagitario es más social que Acuario. Acuario sí le agrada, pero es más selectivo. Acuario necesita ver que algo le interesa en la conversación de la otra persona, pues para querer platicar con esa persona. A Sagitario le da igual. Sagitario sí es humano y le sonríe, es su amigo y él quiere platicar, quiere saber su historia. Y si su Acuario no es muy social, no se preocupen porque Sagitario se va a encargar de que también sea muy social. A Sagitario nunca le faltan lugares en los que quiere ir o lugares que quiere conocer o personas con las que quiere interactuar. A Sagitario le encanta la vida nocturna, le encanta el campo, la aventura. Así es de que al pobrecito de Acuario se lo va a traer arrastrando de una manita y dice, espérate, espérate, vente, vente, te vas a divertir. Así es de que Acuario de la manita de Sagitario, pues no solamente van a conocer lugares, también personas, culturas, van a conocer comidas que a lo mejor ni se imaginaban que existían, pero Sagitario que se mete en todos lados, pues ellos sí que lo saben todo. Digamos que si han visto las películas de Indiana Jones, es más o menos lo que van a ver con este parecito. Un Acuario con un Sagitario son prácticamente, pues un Indiana Jones, les gusta andar de aquí para allá investigando, revisando. Y nuestro Acuario que casi siempre está seriecito y piensa mucho las cosas, porque, pues ellos son inteligentes, ustedes saben, son prácticos ciertamente, pero ellos les gusta analizar, no les gusta actuar a lo loco. Pues con Sagitario mis ángeles de repente se van a preguntar, ay, este yo no soy, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy cambiando? ¿Yo no hubiera hecho esto? Pues no, tú no, Acuario. Pero Sagitario sí, y manipula tan lindo Acuario que Acuario dice, yo jamás haría eso. ¿Cómo que no harías eso? No, yo al mar le tengo miedo, capaz de que me ahogo. Pues cuando menos lo espera Acuario, ya me lo tiene con playerita, rayas, muy marinerito, arriba de un velero. Oye, pero yo le tenía miedo al mar, ay, no te pasa nada, mira qué bonito el mar. Y bueno, yo diría que aquí Sagitario va a sacar ese lado extrovertido que tiene Acuario, y van a ser imparables juntos, ¿eh? Aunque bueno, no les voy a decir que no. De repente algunos nativos de Acuario, sobre todo, son un poquito depresivos y poco sociables. Y esto sí podría ser que de repente Sagitario se replantee si está con la persona correcta. Porque Sagitario, pues prácticamente no le tiene miedo a nada, él quiere saber y allá va. Pero Acuario es un poquito más reflexivo. Y como ya lo habíamos hablado en otros videos, Acuario es un poquito parecido a Géminis, sobre todo en el lado voluble. Y esta parte Sagitario no se crean que la acepta mucho, de hecho no le gusta. Sagitario generalmente es optimista, casi siempre está de buen humor. Digo casi siempre, porque tienen también sus días en los que no están tan de buenas, pero Sagitario es incapaz de poner de malas a otra persona. Ojo para los que tienen parejas Sagitarias. No hablamos de tu pareja, hablamos de Sagitario en sí. A lo mejor Sagitario ya en pareja, si se siente demasiado frustrado o demasiado presionado, a lo mejor no son tan agradables. Pero Sagitario en sí, cuando anda jugando a enamorarse, cuando anda buscando pareja, son adorables. Y si esto no es cierto, pues la persona que me esté escuchando, que me esté diciendo ahorita, deberías de ver a mi marido por qué te casaste con él o por qué te casaste con ella si no son adorables. Digo, una cosa es nuevo y otra cosa es ya que pasa un tiempo. Pero aquí el asunto es que Sagitario, pues son personas muy positivas y de repente los cambios que tiene Acuario, que un día no se levanta de buen humor y no quiere saludar a nadie, ni quiere hablar con nadie, no se crean que le gusta mucho a Sagitario. Pero Sagitario siempre va a encontrar la manera de entender a su Acuario y de sacarlo adelante. Y si nuestro Acuario no es muy sociable, porque hay dos tipos de Acuario, por supuesto. Bueno, hay muchos, pero generalmente tenemos los extrovertidos y los introvertidos. Pero si nuestro Acuario es un poquito introvertido y tiene un Sagitario al lado, pues mis angelitos ni se preocupen, porque con Sagitario ya se podrán imaginar esas chispitas de fuego de Sagitario avivadas por el viento juguetón de Acuario y definitivamente para pensar, mis angelitos. Porque uno complementa al otro y como pareja pueden funcionar maravillosamente bien. ¿De qué se trata? Pues que los dos pongan un poquito de su parte. Cuando uno esté enojado, pues el otro le baja un poquito o ignora la parejita hasta que ya ve que está de buenas. Pero a tratar a como dé lugar de evitar los problemas. Porque si este tipo de relaciones se dan, pueden llegar a tener relaciones muy estables a muy largo plazo y pueden ser muy felices juntos. Sin embargo, mis angelitos, no deben olvidar que hay que darse espacio. Porque los dos signos son signos muy libres. No les gusta que les impongan y mucho menos que les quieran poner cadenas. Ciertamente, siendo así, pues los dos van a tratar de darse su espacio. Pero si alguno se nos pone celoso o empieza con sus cosas, hay que recordar que este tipo de uniones son lindas porque de verdad sacan chispas y chispas agradables. No de las chispas de coraje, no. Estos hacen que se vea todo más iluminado porque se complementan. Así es de que hay que cuidar esta pareja. Y con esto no me refiero a que anden todos los días pegados como chicles, ¿verdad? Porque, ay, no es que nos llevamos tan bien y trabajan juntos, se ven en su casa, salen juntos, tienen los mismos amigos. No, no, no. Hay que darse su espacio. Porque el andar diario juntos, mis ángeles, también me los puede saturar. Y esto también podría llevar a la pareja a que se separe sin apenas darse cuenta. Entonces, ya lo saben, Sagitario tiene muy buena compatibilidad con Acuario. Creo yo que de las parejas de Acuario, esta podría ser una de las meras buenas. Y hay que cuidarlos. Bueno, ¿qué les digo yo? A mí los Sagitarios son un signo que me fascina y creo que se nota cada que hablo de ellos, porque de verdad es gente que tiene muy buena vibra y aparte hay poquitos. Así que hay que aprovecharlos cuando aparece uno en nuestra vida. Por supuesto que esto no quiere decir que compartan cosas, que se junten con sus amigos y demás, pero respetando la independencia de cada uno de los dos. Sin alejarse demasiado, mis ángeles, hay que buscar el equilibrio. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con esta hermosa pareja de Acuario Sagitario. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, ¿eh? Regálenme un like si les gustó el video. Si no les gustó, pues ni modo. Me ponen su dislike y la abuela va a estar triste, pero lo entenderá. Pero sobre todo me voy a enterar que pasaron por aquí. Y bueno, los que no están suscritos a mi canal, suscríbanse, mis ángeles. Es gratis. Ya no subo videos a las 4 de la mañana ni a las 5 porque ya estoy por acá en México. Así que como ya tenemos el mismo horario, pues digamos que también yo duermo. Y bueno, si quieren ayudar a su vieja abuela a que le vaya un poco mejor y a que YouTube no esconda mis videos, compartan el video, mis ángelitos, con sus amiguitos. A esos amiguitos que tienen de Acuario o de Sagitario, hay que mandarles el video para que sepan cómo funciona la relación entre Acuario y Sagitario. Pero bueno, mis ángeles, ya me alargué mucho. Que tengan una feliz noche, feliz día, feliz mañana. No sé a qué horas le llegue este video. Y no se olviden que los quiere mucho su abuela virtual. Gracias por su tiempo.